¡Suscríbete al canal! Me llevo muy bien, sobre todo porque el Club de la Comedia casi todos los programas que veis están repetidos, entonces parece que trabajo muchísimo pero no trabajo tanto, que no me quejo porque yo prefiero trabajar poco, cobrar mucho, pero prefiero trabajar poco y entonces estoy bien, gracias por vuestra preocupación. Bueno es que era importante para nosotros, bueno que tal ayer los premios de la Liga de Fútbol sin tener ni idea de fútbol, Cristiano Ronaldo en directo que gana, pierde, cuéntanos un poco. Es guapísimo, realmente es muy guapo, hacen una pareja de estatuas de la belleza, él y su mujer, espectaculares y el trabajo en sí pues fue un poco duro la verdad porque... Fue difícil. Porque sí, se reían poco y eso a mí no me importa porque yo llevo muchos años haciendo humor, entonces no me preocupo demasiado cuando las risas no funcionan, pero por ejemplo había una cosa que me chocaba mucho y era que no aplaudían a los premiados y eso me daba un poco de pena. Un poco efusivos, ¿no? Los futbolistas. Son poco efusivos, son poco efusivos, deberían haberse puesto un poco más en situación de gol. Bueno Eva, pues mucha suerte en la gala y pásatelo igual de bien que el año pasado o mejor, incluso. Ay, ojalá que sí, espero pasármelo muy bien. ¿Y nos vemos el año que viene? Ay, ojalá que sí. Chao. Gracias Eva.